Vamos a hacer esta tarta de tarta de fresa, tiene dos pisos y una fresa encima Para hacer la fresa cogemos dos corchos de 15 centímetros y les pasamos unas brochetas por en medio para que se peguen entre ellos Ahora con un cuchillo de sierra vamos modelando que quede una fresa Una vez modelado lo que hacemos es limar con una lija toda la superficie para que quede igualada Bien, una vez hecho esto lo que hacemos es poner un poco de cmc comestible alrededor y extendemos ya fondant rojo para tapar nuestra fresa ¿Veis? Tapamos de una sola vez Ahora lo vamos a pegar a la fresa teniendo cuidado de que no se queden las arrugas Vamos estirando y poniendo con la mano ¿Veis? Estiramos los pliegues y con la mano vamos poniendo Una vez realizado esto cortamos Ahora vamos a hacer con una esteca de bola pues los agujeritos clásicos de la fresa Extendemos fondant blanco para hacer la ventana y la puerta En la ventana vamos a poner a nuestra tarta de fresa Esta tarta de fresa la hemos hecho en oblea También vamos a poner en nuestra ventana unas hojitas que habremos cortado con un cortador ¿Veis? Así, poco a poco Ya la hemos pegado en nuestra fresa Ahora modelamos unas fresas, para eso usamos fondant rojo de una manera sencilla Le hacemos unos agujeritos con nuestra esteca y les ponemos arriba dos hojitas de fondant verde Dejamos secar un poco Colocamos una fresita en la ventana Seguimos, ponemos cinta alrededor de nuestros dos bizcochos, una cinta verde En las dos capas y arriba ponemos unas pajitas para que cuando pongamos la fresa aguante bien Una vez puestas las pajitas, ponemos un poco de fondant encima mezclado con agua para que se pegue la fresa Ya pegamos nuestra fresa y continuamos Lo que vamos a hacer ahora es ir poniendo una cascada de fresas De las fresas que habíamos hecho anteriormente Vamos poniéndolos en un lado toda una cascada y en el otro lado pondremos unas cuantas Para adornar más vamos a hacer unas florecitas pequeñas, la clásica florecita de las fresas Y para eso usamos un eyector o un cortador y le hacemos un agujerito Bien, pues continuamos adornando, veis, ponemos hojitas y florecitas Las pegamos con un poco de CMC Bueno, pues ya solo nos falta rematar un poco ¿Veis como van quedando? Ahora vamos a rematar con un poco de icing amarillo lo que es el contorno de la ventana y de la puerta Y el centro de nuestras florecitas blancas Es una tarta muy alegre y muy divertida